En el momento en que tú como profesor o profesora comienzas a juzgar como una chica que está frente a ti como alumna, se viste, cosa que no hacen con los chicos, tú estás ejerciendo un sesgo machista. El machismo está presente no solamente en las aulas, está presente en la manera de pensar de los hombres y de las mujeres de nuestra sociedad. Está presente muchas veces en roles masculinos, donde profesores sienten que por su género, por el hecho de ser hombres, deben tener algún tipo de control o de influencia, sobre todo con las chicas. Vivir como mujer, la cosa como es. El concurso será celebrado el domingo 6 de enero del año 2019. Estamos regresando casi para irnos agradecido, sé que será un futuro periodista de este país, o sea, ya identificado que vas a... ¿Cuál es el área que te interesa? Bueno, esta experiencia me demostró que tal vez no que tengo capacidad, eso no sé quién lo sabrá, pero es que sí me gusta el periodismo y que sí podemos seguir preparándonos. ¿Qué te gusta ejercerlo como reportero, preguntar, cuestionar, entrevistar? Porque el proceso es muy bueno, o sea, hay que investigar, hay que nutrirse y hay que confrontar a tu entrevistado y tratar de sacar esa respuesta que la población quiere y que tú quieres como interesado. ¿Cuáles son las falencias que tú identificas en el periodismo dominicano? O sea, las cosas que a ti te gustaría que se estuvieran haciendo y no se hacen. Bueno, yo pienso que haya una mayor, o sea, que haya ética entre los periodistas, que no se vendan, que no sean bocinas de los gobiernos, del poder. O sea, para las bocinas, sí. Muy bien, pero lo gana haciendo un trabajo serio, un trabajo ético, que nadie le está pagando por debajo para dar una información que se quiere. Bueno, es el prometedor, un buen futuro contigo en el periodismo. Aquí hay que cambiar. Tiene que morirse como una generación para ir cambiando, limpiando. A ver, ojalá, pero que no venga la otra a hacer lo mismo, sí. Es muy buena idea la que tienes y bueno, yo te felicito y felicito a todos los jóvenes estudiantes que han estado participando en estos conversatorios promovidos por la Escuela de Comunicación de Intentos. Decirles que las entrevistas completas, porque duran una hora, están disponibles en la página de Intentos, en YouTube. Ellos tienen su página y ahí están disponibles. El que quiera ver una hora a Miguel Vargas Maldonado, ahí usted lo ve una hora. Y si quiere ver, bueno, a todito, usted lo ve una hora, a Binadera, a todos, usted se sienta. Pero es interesante verlos ahí defendiéndose, diciéndole, chulo que está todo. Muchísimas gracias a ti por estar aquí conmigo. Gracias a ti, Edith. Y gracias, por supuesto, a ustedes. Ojalá sea más leve este fin de semana para las familias de las víctimas, de la explosión, que haya un equipo que den respuestas distintas y diferentes. Todavía estamos a tiempo de que varíen las cosas. El lunes, aquí nos encontramos. Me dice, perdón. Ah, el chat en vivo, sí, por supuesto. Yo quiero saludar. ¿Qué me están diciendo? No te vayas sin saludar. Ah, la gente que está conectada a esta hora de la mañana. Aquí tenemos la gente que participa muy animada. Alcibiades Álvarez, dice que hay que cambiar. Juan Labur, Maciel Iriano, a ver, Claudia Ferrer Berroa. Tenemos, bueno, varias personas. Ramón, Martínez, todos ustedes, gracias. Muchísimas gracias por animar esta conversación tan interesante que se produce mientras el programa esté en vivo. Así lo vemos. Y que se suscriben. Hemos ido creciendo. Miren, entre ayer y hoy, 150. No está mal, ¿no? Vamos poco a poco, regando la voz para que este contenido llegue a todo el mundo. Nos encontramos el lunes. Yo les deseo un fin de semana lo más leve posible. ¡Suscríbete al canal!